Aprovechando el look del vídeo del martes, del vídeo extra que os subí el martes, os traigo este vídeo. Y es que la semana pasada, el jueves, os subí el vídeo de mis productos más usados low cost este verano. Y os dije que si queríais saber cuáles habían sido mis productos de alta gama más usados, que me lo dejarais en comentarios. Y como fuisteis varias de ellas, incluso por privado, por Instagram, pues aquí lo traigo. Y en el vídeo de hoy os traigo... ¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Isa. Bienvenidos. Y para los que estáis aquí siempre, muchísimas gracias. Bueno, como bien podéis ver en el título, y os he dicho en esa mini intro, el vídeo que os traigo hoy es el de los productos más usados de alta gama este verano. Y es que, bueno, no han sido muchos, ni es que me haya maquillado muchísimo, pero si he usado productos de alta gama, estos eran los que he estado usando. Y, bueno, si crees que te puede interesar este tipo de vídeo, tienes curiosidad o quieres hacerte un poquillo de ansia viva con respecto a lo que os voy a enseñar, pues nada más que os quedéis, que comenzamos. Bueno, con respecto a la piel, cuidado del cuerpo y demás, no tengo productos que enseñaros. Normalmente suele ser de gama normal, de supermercado o tal, no tengo nada. Pero de rostro, pues sí, de maquillaje. Nos vamos a centrar básicamente en maquillaje. Y os voy a enseñar, que para mí es la reina de la corona, y la verdad que cada vez que he podido lo he usado, ha sido el famoso Flower Filter de Charlotte Tilbury. Que bueno, que esto al fin y al cabo no tiene definición ninguna, son muchos productos en uno. Y digo eso porque sirve de prebase, sirve de iluminador, sirve para llevarlo solo, bajo la base, por encima de la base, como quiera. Y yo lo he estado usando principalmente con mi hidratante. Cogía un poquito, viene en formato así, con formato gloss o los famosos correctores que ahora se llevan. Viene en formato así, pues cogía un poquito, me lo echaba en el dedito, con la otra mano cogía la crema hidratante. Entonces, lo repartía bien y por toda la cara. Por toda la cara, no pasa nada que sea un iluminador, pero por toda la cara. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca, para que veáis un poco. Creo que ahí lo podéis ver, ¿no? No tiene nada de shimmer, ni de grita, ni de nada. Y como os digo, esto es un iluminador líquido, al fin y al cabo. Que básicamente es un filtro flawless, o sea que te deja la piel increíble. La verdad que deja una sensación muy bonita. La he estado usando con muchas de mis clientes y le ha gustado mucho. Lo que no lo he usado como iluminador encima de la base, porque no he usado base prácticamente. Base no, pero sí he estado usando el Gold This Way, que también me llegó bastante antes del verano. Yo tengo el tono porcelain, el porcelana, y pues como dice aquí, en multiuso, porque sirve como base, como correcto y para esculpir. O sea, si te coges dos tipos de tonos, pues te puede hacer el contouring. Y la verdad que me ha gustado mucho. Luego para sellar mis maquillajes, ya sabéis que en polvos sueltos de alta gama, los que más me gustan son los de Kat Von D, que tengo el tarrito pequeño y que llevo un montón de tiempo con ellos. Lo uso para mí, para mis clientes y eso no se gasta. Pero me llevo el Peach Perfect de Too Faced. Y la verdad que me está gustando bastante, ¿verdad? Que matifican más que los de Kat Von D, los de Kat Von D al fin y al cabo, deja esa sensación luminosa. Pero como este verano, aunque yo sea de piel seca o normal, este verano sí he tenido bastante brillo y bastante grasita. Me lo ha controlado bastante bien y sella bastante bien el correcto. Lo que me gusta más del otro es que tiene la esponjita, pero este la verdad que está bastante bien. Y este, pues al no tener la esponjita, no retiene el producto dentro del bote. Y se sale y pienso que se malgasta más. Pero como he estado usando este más que el otro, porque el otro me da la cosa que se me gaste, pues os lo enseño. Luego, continuando de rostro, y aprovecho con Too Faced desde que me llevo esta paleta, que esta la saqué bastante baratita aprovechando uno de los descuentos de mi cumpleaños, algo de eso fue. Pues la verdad que no la he podido dejar de usar. Porque es que es un espectáculo, o sea, la paleta es preciosa. Te trae dos iluminadores, dos coloretes y dos bronceadores. Te trae un colorete y un bronceador mate, y un colorete y un bronceador así luminoso y los dos iluminadores. Y es preciosa. Huele súper bien y la verdad que le está dando mucho uso. Y os voy a enseñar dos iluminadores más, porque es verdad, es que cada vez que eso, si no me iba por uno de locos, me iba por esto. Y uno es el Solve and Gentle, que este lo sacó Gotti Makeup en su canal, que ella este lo ha llegado a estar, creo que dijo, y lo repuso. Y la verdad que yo MAC, como tengo un 40% de descuento, o sea, en maquilladora profesional, me salen los productos, la verdad que he tirado de precio. Y fue uno de mis últimas adquisiciones con respecto a MAC, pero estoy hablando que esto fue al principio de año, eh. Ojo, que una no se compra cosas todos los días. Y otro fue este iluminador, el Rose Quartz de Hue, que tiene un tonito así en rosita, es que mirad como diría, si es que no tengo que haceros ni swatches, porque es que son impresionantes. Pero bueno, voy a hacer swatches de los dos. El del MAC es este y este es de Hue. Son los dos muy bonitos. Y como colorete, os voy a enseñar este, Spring Sheen, se llama, también de MAC. Tiene un tono así, eh, irisado, yo lo llamo irisado. Un poco brillante, pero a un tono naranja, es que no es ni naranja, ni rosa, ni marro. Es muy bonito, las chicas me lo recomendaron, porque yo tengo uno rosa. Y las chicas me lo recomendaron, este de aquí. Y me dijeron que el verano queda súper bonito, y la verdad que les doy toda la razón. Queda muy bonito, y le está dando bastante uso, porque va prácticamente con cualquier luz de ojo. Pero otro que no puedo dejar de usar tampoco, es este de Marc Jacobs. Este me salió en su momento muy económico, pero muy, muy económico. Y mirad que los de Marc Jacobs son bastante caros. Y me gusta mucho, porque es rosita, pero luego te trae este tono aquí marroncito. Y la verdad, perdonad que está el espejo con mi mierda. Y la verdad que es que queda muy bonito, queda precioso. De ojo, solo os voy a enseñar la máscara de pestañas de Ingloss. Que bueno, Ingloss, según cómo lo compres, según con qué oferta tal, puede ser loco de alta gama, o de gama media. Pero bueno, he decidido meterlo en este vídeo, ya que en el otro no la saqué. Y también le he dado bastante uso. Y en la máscara esta de aquí, se llama Fars Last Effect Mascara. Y el cepillo es así. Luego para las cejas os enseño este de aquí, que es el Brown Contour Pro. Que es así como un plumín de cuando íbamos al cole. La verdad que me gusta un montón. Yo el tono que tengo es el Brown Light. Pero me trae un tono oscuro y un tono claro de color de cejas. Y luego me trae un iluminador para definir qué es tipo correcto. Y otro iluminador para más iluminar. Y la verdad que está súper bien. Y cuando me veía demasiado clarita, porque en verano, me recojo más flequillos. Entonces recogerme más flequillos se me ven más las cejas. Entonces ahí sí veo a veces la necesidad de retocar un pelín. Sobre todo estas cejas, en esta zona de aquí, aquí. Luego en invierno, como voy con el flequillo abajo, con rellenármelas, como habéis visto en otros vídeos, con darme un poco con máscara de cejas, tengo suficiente. Porque me las rellena, me las define, me las peina, me las fija y todo. Pero es verdad que en verano, pues a veces un toquecillo me he dado. Y si me lo he dado, ha sido con este de aquí. Terminando con los ojos. Con los ojos. Con los ojos. Os enseño estas paletillas de aquí. Mira que del producto de Low Corp no enseñé paletas ni sombras. Que no recordad que no. Porque es verdad que apenas me he maquillado los ojos, lo que os dije, un poquito de iluminador, delineador y listo. Pero sí es verdad que si he tenido que usar alguna que otra paleta, ha sido esta, la Neon de Huda Beauty. Esta, pues el tono naranja, como podéis ver. Es que no hay equivocación. Y los tonos son estos de aquí. O sea, son una preciosidad. Me he hecho maquillaje solo con los naranjas. O otro maquillaje solo con los rosas. Usando también el amarillo. Usando un poco lo que son las sombras glitter. La verdad que la pigmentación es muy buena. Se difumina muy bien. Se trabaja muy bien. Y la verdad que tendría más. Pero es que como son carillas, pues con esta me conformo. Tengo muchas sombras. Pero sí he tenido que hacerme algo guay. Así que con esto. Y por último, de labios. Ya que a los ojos no me los he maquillado tanto. De alta gama os voy a enseñar tres productos. Uno de ellos es el... El Matte Melted de Too Faced. En el tono, si no se me ha borrado... It Happening. Es un fuchsia precioso. Es muy bonito. De rojo he estado usando el de Fenty Beauty. El de Rihanna. El rojo clásico. Se llama... Uncensored. Y de gloss. Porque a veces me he perfilado a la nave. Un poquito de gloss. He estado usando el Fenty Glow. Se llama el Gloss Boom. El gloss de Fenty Beauty también. Yo no soy de glosses. Y este es de los pocos glosses que me gustan. No me suele gustar ni un gloss. O sea, ninguno. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el vídeo no se haya hecho muy largo. Si conocéis alguno de estos productos. Los tenéis. Lo habéis probado. Decidme qué os parece en la caja de comentarios. Sino también decirme. Decidme qué productos. Aunque no sea de alta gama. No importa. Qué productos no habéis podido dejar de usar este verano. Y nada. Nos vamos a despedir así del verano. Con toda la pena. Pero hay un vídeo que creo que me voy a quedar con las ganas de hacer. O si queréis os lo hago. Me lo dejáis en la caja de comentarios también. Que es mi básico así de ropa. Mis básicos de verano. O mis favoritos. Mis prendas favoritas de verano. Si creéis que os puede interesar ese tipo de vídeos. Porque ya sabéis que yo apenas tengo vídeos de ropa o de moda en el canal. Si os apetece. Lo podemos hacer. Más que nada. El enseñar estos productos. Se puede usar todo el año. Pero el enseñaros es un poco. Para también contaros un poco. Cómo me maquillo yo en verano. Y que os deis ideas para el año que viene. Porque total. Nunca está de más adelantarse. Y si veis que ya lo de eso. De enseñaros mis prendas favoritas de este verano. O algo. No tiene sentido. Pues si os puedo. Cuando haga cambio de armario un poco. Os puedo enseñar mis cuatro prendas. Y prescindibles para el invierno. O mis prendas de fondo de armario. O algo así. Y podemos meter un vídeo diferente. Que no sea solo de productos. O de maquillaje. O cosas de esas. No sé. Coged ideas diferentes. Y si se puede ir haciendo. Pues lo vamos haciendo. ¿Qué os parece? Ya me lo decís. Y nada. Pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo. Os recuerdan que no se olvide darle a like. Y nada. Si no estáis suscritos. Pues ya sabéis. Suscribiros. Activad la campanita. Para que Youtube os notifique. Porque si no. No os vais a enterar. Compartidlo. Por favor. Porque es verdad que nunca os pido. Pero si podéis compartir mis vídeos. Mucho mejor. Cuanta más gente seamos. Pues más puntos de vista diferentes. Va a haber en el canal. Y eso siempre va a ser bueno. Siempre vamos a crecer en ese sentido. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.